Hola, mi nombre es José Manuel Cuenca y soy director de la diplomatura en gestión de compras y abastecimiento. La primera idea que quería transmitirte es que las áreas de compras han evolucionado muy mucho en los últimos años. Hace algunos años atrás las áreas de compras no estaban directamente asociadas a los resultados del negocio. Actualmente se han transformado en áreas generadoras de valor, ya que su impronta, su importancia en el negocio radica en que gestiona alrededor del 65% de los costos y hoy por hoy es imperante accionar en aquellos costos que son negociables. ¿Y por qué hacer esta diplomatura? Primero porque la función compras es una función técnica. Un buen comprador se hace, se hace y se forma con horas vuelo, capacitación y desarrollo de las competencias. Segundo, porque hemos logrado desarrollar un programa bien compacto con módulos muy claros, concretos que te ayudarán a evolucionar tu función compras y además de ello hemos logrado incluir algunos módulos y materias que tienen que ver con soft skills, habilidades blandas. También veremos además de compras, negociación, finanzas aplicadas a compras para poder hacer una comparativa y un análisis correcto. Y por último también tocaremos temas que tienen que ver con el abastecimiento, con la gestión de los inventarios, con el transporte, con la logística. Con lo cual hemos logrado reunir profesionales de gran trayectoria y experiencia con conocimiento teórico y práctico que estamos en continua relación en el día a día con la problemática actual de las empresas. Por todo esto te invito a que te sumes a esta diplomatura desarrollada totalmente online donde desarrollaremos y aprenderás conocimientos, teoría de bajar a la práctica y podrás ampliar también tu red de contactos.